Adivina, adivina Adivina, adivina Familia Bonita del Dicho, vamos a ver una escena De este capítulo, está muy impactante Pongan mucha atención porque les voy a hacer Una pregunta, vamos a verla ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se vamos a llamar a la policía! ¿Ah, sí? ¿Qué van a hacer? Aquí ni señalan En cualquier momento regresa mi compa Familia del Dicho, ya vimos la escena Ahora sí, viene la pregunta Espero hayan puesto muchísima atención ¿De dónde salieron los chavos? ¿Dónde estaban escondidos? ¿Te la sabes? Coméntalo ¿Le atinaste? ¿Sí o no? ¡Por acá! ¡Orga a daar! ¡Ahhh! ¡Alarpí! 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 ¡Alarpí!